Mmm, yo voy pa' encima con mi style Esta noche sabe la que hay Ay, me la voy a llevar Para el eco musical Welcome to mi style Copy MC Big Danny Allo eco musical Melodico Luka Chambri Davi La Sangre Chainer Fuya Hey, yo voy pa' encima con mi style Estamos lleno como The Night Me la voy a llevar Como los chinitos vamos a hacer High five, it's all right Demostrándola que hay Esta noche no es como The Night Me la voy a llevar Como los chinitos vamos a hacer High five, it's all right Demostrándola que hay Yo me la llevo, yo me la gozo Esa chica me la junca, se atrozo Esta noche yo me la voy a llevar Los dos solitos juntico Vete conmigo, yo sé que te conviene Con la vida si tú quieres Con la vida si tú quieres Aquí se mete pitán y rompiendo más profundo Dale, don, 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 dale, sí, sí, sí Dale, play, play, play que comience la acción Hey, yo voy pa' encima con mi style Esta noche no es como The Night Me la voy a llevar Como los chinitos vamos a hacer High five, it's all right Demostrándola que hay Yo me la llevo, yo me la llevo Yo me la llevo, yo me la gozo Esa chica mala, mmm, que se atrozo Yo le voy a dar puro kiss, kiss, kiss Para que ella baile con el beat Yo me la llevo, yo me la gozo Esa chica mala, mmm, que se atrozo Yo le voy a dar puro kiss, kiss Para que ella baile con el sol Yo voy pa' encima con mi style Esta noche no es como The Night Me la voy a llevar Como los chinitos vamos a hacer High five, it's all right Demostrándola que hay Yo me la llevo, yo me la gozo Esa chica mala, mmm, que se atrozo Yo le voy a dar puro kiss, kiss Para que ella baile con el beat Yo me la llevo, yo me la gozo Esa chica mala, mmm, que se atrozo Yo le voy a dar puro kiss, kiss Para que ella baile con el happy en sí